¿Qué es el Santuario San Sebastián de Yumbel? Este 20 de enero del 2021 les pido encarecidamente que no vayan al Santuario San Sebastián de Yumbel. Tendremos cerrado el Santuario y el Templo porque queremos proteger la vida. Nuestra fe a San Sebastián se demuestra este año quedándonos en nuestra casa y recibiéndolo a través de las redes sociales Iglesia Concepción y Santuario San Sebastián. Iremos a sus casas a través de la tecnología, evitemos contagios, la vida es un valor y sigamos adelante con mucha fe, con mucha esperanza y con mucha caridad. Muchas gracias. Gracias por ver el video.